Un saludo muy especial para todos los televidentes de Vive Digital TV. Hoy vamos a desarrollar un programa lleno de sorpresas, pero sobre todo lleno de acciones. ¿En dónde? En las ciudades, en las regiones. ¿Por qué? Porque es fundamental para nosotros que toda la infraestructura que hemos instalado durante el gobierno del presidente Santos tenga la posibilidad de ser utilizada por los ciudadanos. Por eso le hemos pedido a consejos, a alcaldes, a gobernadores que nos ayuden a permitir instalar infraestructura celular para que los ciudadanos puedan tener mayor conectividad, mayor acceso, pero sobre todo para que tengan conexiones. Obviamente para algunos ciudadanos hay grandes preocupaciones porque existen mitos de que las antenas celulares generan daños en la salud. Y no hay nada más alejado de la realidad. La Agencia Nacional del Espectro ha realizado más de 27 millones de mediciones, demostrando que ahí hay una acción segura. Y por esa razón va a ser muy importante que todos trabajemos para lograr esa mejor infraestructura. Además, estamos instalando más de mil puntos de zonas Wi-Fi gratis para la gente, para que los ciudadanos se puedan conectar, puedan bajar contenidos, puedan estudiar, puedan divertirse y de esa manera puedan entusiasmarse con el Internet. Vamos a ver una nota más adelante de cómo lo estamos haciendo. Pero antes, quiero despedirme agradeciéndoles porque desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, lo hacemos de corazón.